Bueno mi gente, pues el día de hoy les queremos mostrar un video diferente Pues este, yo la verdad a veces hago algunos trabajos también Y el día de hoy tocó pintar por aquí una cocinita Entonces este, pues vamos, vamos, vamos para mostrarles donde andamos pintando Y vamos a decirles pues como pueden pintar de manera fácil Y de manera pues que quede limpio el trabajo, no? Vengan, síganme, vamos a cada uno pintando Miren, pues lo primero que se ocupa es pues una escalerita, siempre, siempre es esencial Una escalerita de tres escalones Pues como pueden ver, brocha Una brocha, un botecito de estos donde quepa la brocha Y pues también un rodillo, no? Este, ahorita vamos a pintar Lo primero que debemos de hacer siempre Siempre es el cierre, el cierre de muro ¿A qué me refiero con cierre de muro? Pues, con su brocha, siempre en las esquinas es lo primero Lo primero que deben empezar a pintar Pero también es importante que siempre resanen Por ejemplo, si se encascara Si tenemos Si tenemos en un muro que está viejo Que se está descascarando con una espátula De estas de cuatro pulgadas o de tres pulgadas Pues hay que quitar todo lo que es la cáscara Que ya esté vieja, no? Eso es importante Y también hay que, después de quitarla Se da una licada y se pone sellador Eh, un sellador siempre le va a ayudar Deja en una hora que seque Porque más o menos es lo que, lo que tarda Y, pues, después de ahí Pues, pintamos, no? Vamos a pintar ahorita Como pueden ver Ando afinando detalles Una forma De pintar muy, muy, muy fácil Es que siempre Pinten en un mismo sentido Y que la brocha, pues, esté Que sea de buena calidad, no? En el mismo sentido Eso va a dar un acabado Pues, muy bueno Ahorita aquí le voy a meter el rolo Este, pero Ya cerré todas las que son las áreas También algo que, algo que recomiendo yo Es que siempre tenga por ahí en la mano Eh, una brochita pequeña De una pulgada Con esta Ustedes van a poder Eh, detallar Detallar las partes Que se encuentren, pues, muy Muy difíciles, no? Por ejemplo, aquí tenemos Esta esquina Miren, como pueden ver aquí Eh, está Necesitamos una brocha pequeña Para que podamos Detallar y delinear Sin dejar un trabajo, pues Sucio, no? Miren, aquí Estamos detallando Algo que también Siempre deben de traer Por ahí a la mano Es Un trapo Para que se vayan ensuciando Un trapo húmedo Pues, vayamos limpiando, no? Limpiamos Y así, pues, va a ir quedando Un trabajo limpio Que no, no cochino Y eso es importante Como les decía Con esta brochita Eh, se detallan Las partes muy pequeñas Por ejemplo, aquí abajo De, de, de esta parte Pues tenemos, este Un, un, un espacio Muy reducido Lo que hay que, pues Usar la brochita pequeña Y vamos, este Detallando muy bien Para que Para que quede bonito, no? Esta es la parte Principal de aquí De la cocinita Entonces La que toda la gente ve Entonces va a quedar Pues, muy Muy bien detalladita, no? Y pues, ahí va quedando Como pueden ver Bueno, miren Ya tenemos aquí el rodillo Este Ahora vamos a darle con el rolo Siempre hay que tener Una hecha rollita Como esta Con esta, pues, este Lo único que tenemos que hacer es Eh Llenamos Y vamos a A escurrir Entonces, este Vamos a darle Como pueden ver Con el rolo De una manera Parejita Y pues Queda muy bien El rodillo Queda muy bien El acabado Como pueden ver Y así Así es como Como va quedando Que el rolo Serate muy bien Espartame Tu Mary Que el rolo O O Que el rolo Te El Lo Que el rolo Oh Tu Tee Tu Tee Lo bueno pues así quedó la cocinita como pueden ver no somos profesionales pero tratamos de que quede bien quitadito y pues cada vez que podemos ustedes también pueden hacerlo y terminar muy fácil y vamos a seguir haciendo algunas otras actividades bueno mi gente pues aquí terminamos este vídeo un ejemplo de cómo pintar por ahí algún espacio en sus casas hay que suscribirse al canal si les gustó este tipo de vídeos también coméntenos coméntenos si quieren que les haga qué tipo de vídeos agradecemos mucho que nos vean en mi canal suscríbanse la verdad pues no les cuesta nada y pues nos vemos a la próxima adiós